Música Ay, hola, vieras que a mí me encanta cuando empieza a llover con rayería porque una ve todo el poder de la naturaleza y si es de noche, el cielo se ilumina y luego ¡pum! Eso sí, hay que apagar la tele y todos los demás electrodomésticos porque a veces hasta se va la electricidad. Eso me lleva a recordar sobre la importancia de la radiación radioactiva o radioactividad. Voy de nuevo. Radioactividad. Que podemos definirla como la emisión, propagación y transferencia de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas que se mueven en el ambiente con velocidades muy altas y que pueden ser potencialmente peligrosas para el ser humano. Sí, sí, sí. Ya sé que esto suena muy profundo, pero es muy, muy fácil de explicar. La radiación radioactiva o radioactividad natural es la que existe en la naturaleza sin la intervención del ser humano. ¡Va de nuevo! La radiación radioactiva o radioactividad natural es la que existe en la naturaleza sin la intervención del ser humano. Por ejemplo, la luz solar en el aire que respiramos o un rayo cuando hay tormenta. Por su parte, la radiación radioactiva o radioactividad artificial es aquella producida por la intervención del hombre y que se usa en muchos campos como la medicina, la industria, la generación de energía, entre otros, como los teléfonos celulares, las torres eléctricas o los hornos de microondas. Uy, ya está empezando a llover otra vez y va a haber rayería, entonces voy a verlos. ¡Chao!